Con relación a todo lo que se ha venido comentando durante el programa Discurso del Presidente, no traje los datos para hacer las comparaciones De manera que se lo prometo para esta semana Ahora bien, si quiero hablar de todo esto, colócame ahí el link que te mandé Israel, por favor, para que la gente no se llame a engaño Y para que usted mismo, lo que yo diga aquí, lo que diga Fútbol, lo que diga Carolina No lo crea, investigue, compárenlo Y ya, con el acceso que tenemos a la información, que todo el mundo tiene un teléfono inteligente Mira lo que dice ahí el diario Libre Y búsquelo en todo lo periódico de la República Dominicana Si usted sabe leer, lea, arriba muchachos, vamos a dejarlo en el titular Dice ahí, Junta Central Electoral y partidos, ojo, partidos, acuerdan, palabra, acuerdan, de acuerdo, convención Puso de escáner para las elecciones municipales Yo no escuché que el PRM puso oposición a eso, yo no escuché que nadie puso oposición a eso La selección de los escáneres No, momentito, momentito, atención producción Yo calladito aguanté los 10 minutos de Fulvio Yo quisiera que él calladito aguante los 10 minutos mismo Selección de los escáneres ¿Lo ven ahí? Selección de los escáneres ¿Lo ven? Entra para acá ¿Lo ven ahí? Enfócalo Seleccionar los escáneres Calladito, calladito aguanté sus 10 minutos Yo lo aguanté calladito y me está, me está narquizando mi tema Ya usted habló sus 10 minutos Eh, déjeme ver ahora mis 10 minutos, que esa es la democracia Lo ven ahí, fueron los partidos los que acordaron Pero vamos a remontarnos al 16 de febrero ¿Quién fue el único partido que dijo que se siguieran las elecciones donde no había voto automatizado? El único, el PLD ¿Y por qué el PRM, si se supuestamente estaba ganado, no continuó en 140 municipios? Oigan esto muchachos, eh, oigan esto 140 municipios de 158 eran con el voto manual ¿Por qué el PRM y la fuerza del pueblo, los partidos opositores, no dijeron Sí, vamos a terminar ahí, porque no le convenía Ellos lo saben, ellos lo saben Y miren que le funcionó muy bien la estrategia Porque realmente el partido que tiene el gobierno ha recibido un duro golpe Y se ha interpretado como que fueron ellos, ¿verdad? Que provocaron esto Ahora, yo reitero Y no es descabellado, no es descabellado mi punto de vista No es descabellado Que aquí hay gente que no quiere que le cuente los votos ¿Sabes por qué? Porque no van a sacar nada, nada Algunos que otros regidores así salteados van a sacar No quieren que le cuente los votos, ¿sabes por qué? ¿Por qué afecta para mayo? Porque cuando el pueblo vea Cuando el pueblo vea que realmente no tiene que no quitar a mayo Eso le va a impactar de manera negativa Y por eso que están anarquizando Tratando de crear un clima de inestabilidad En la República Dominicana Póngale nombre al que usted quiera a eso Usted le pone nombre a eso Y saque usted sus propias conclusiones Con relación al video que he estado circulando En las redes sociales de nuestros compañeros De canal Jonathan Suárez Que vemos ahí que hizo Y tengo que comentarlo necesariamente Muchachos, lo tienen en el video De Jonathan Suárez Donde él muestra un dinero ahí De eso Lo primero que yo debo aclararle algo a la gente Todos los partidos Oiga bien Que yo le estoy diciendo Señores Por eso hay que estar metido en la política Para usted saber Todos los políticos Andan con dinero El día de Dos días antes Dos días antes De las elecciones Los dirigentes políticos Andan con millones de pesos En los vehículos Millones Así En denominaciones de Cien, cincuenta y doscientos Y quinientos Porque todos los cambian Y de dos mil Pero es muy difícil Porque ellos los cambian ¿Sabe por qué? Porque a cada colegio electoral Hay que llevarle dinero Primero para la logística Porque hay que comprar comida Hay que comprarle los concheros Hay que pagarle a los vehículos A todo el mundo Y todo el mundo sabe Si usted se quiere llamar Engaño Engañese usted Usted sabe que aquí Todavía existe Y ojalá eso cambie a futuro El menudeo De la gente que dice Bueno yo voto si me dan algo Y todos los partidos Lo hacen Todos Esto es una metida De pata histórica De Jonathan Suárez Mi amigo Pero es una metida De pata histórica Porque incluso Hay otro video Donde se le escucha A él decir Como No te atrevas A ser contrario del PLD Eso lo dijo él Y Querido amigo Con todo el cariño Que te tengo Si yo fuera el senador Amilcar Romero Que ya lo están vinculando Si tú te fijas Ya en el video Examínalo O sea Él no está ni siquiera Contando el dinero Él está como Él está mirándolo Pero no mirándolo Sino es muy Encantado Mirándolo O sea Como pasándole la mano Se ha Se ha Se ha vinculado Se ha vinculado Este dinero Al senador Amilcar Romero Pero Señores Pero la lógica Llama Vamos a la lógica Amilcar Romero No estaba compitiendo Ahora Que no estaba compitiendo Pero eso no Como lo vinculan A él Con Amilcar Romero Eso no quiere decir Que no esté administrando Pero oye Pero es una Es una actitud Si se quiere Sucia Tú vincular a una gente Que ni siquiera Es candidato Y se va a quedar Fuera Pero Julio Pero déjame Déjame agotar mi tiempo Sin anarquizarme Por favor Si se puede En este programa Que uno termine una idea ¿Cómo pueden Ustedes vincular A una gente Que ciertamente Ha llegado A Amilcar Romero Y querer ensuciar La imagen Es una actitud Sucia Y una campaña Muy asquerosa Ahora Jonathan Metiste la pata Hasta el copete Como se dice En el campo ¿Y en qué le estaba pensando? Una metida de pata Olímpica Borracho Yo fuera Yo fuera el senador Yo fuera el senador Amilcar Romero Y te alejo de mí Te saco del grupo Por haber metido La pata de esa manera Porque ¿De dónde es ese dinero? ¿Qué se estaba haciendo Con ese dinero? Puede ser que ese fuera El dinero por ejemplo De la provincia Que se fuera a repartir En todos los colegios electorales Fulvio Él lo sabe Que el PRM También lleva dinero A los colegios electorales Porque es con dinero Que todo se mueve Hay que comprar comida Hay que mover todo Oficialmente A cada colegio Se le da 10 mil pesos Eso viene directamente De los fondos De la Junta Central Electoral Exacto ¿Cuántos colegios hay en San Francisco? Que le dan a cada partido ¿Cuántos colegios hay en San Francisco? En San Francisco hay 258 colegios ¿Lo ven ahí? Por los 10 mil pesos Son 2 millones 530 mil pesos ¿Lo ven ahí? No nos llamemos engaños señores Claro Es una mentira de pata histórica De estos muchachos De eso que él habla Cuando él habla Cuando él habla No es de eso que él habla Él habla de recursos Para usarse en otra cosa No, él no hace referencia a eso Sí Él dice No también va a ser contraria Él está lidiando con un dinero Que primero no se sabe Qué cantidad es Él lo dice Él lo dice ¿Verdad? Él lo dice Y oye lo que dice Fulvio Que se maneja más o menos Por el colegio electoral En sentido general En San Francisco Unos 2 millones y pico de pesos Lo primero es criticar Repudiar esa actitud de Jonathan Eso no es lo que hacen los políticos Esa no es la actitud de un político Y menos tú que eres un joven Acabas de cometer Una mentira de pata olímpica Y deberían sancionarte del partido Y deberían dejarte fuera Te quiero mucho Pero tengo que decir la verdad Lo que llega Llega por la parte institucional Y se administra por la parte institucional Eso que le llegó a Jonathan No es por la parte institucional Se monta en un vehículo el dinero Y se va a repartir Sí, pero a Jonathan No se le va a entregar eso No, porque él Es que se ve que ese dinero No es el que lo está manejando Él se ve que anda acompañando a alguien Que es el que va a repartir el dinero Ahora bien Con todo esto Quiero, verdad Referirme a Ya en la parte última Lo que tiene que ver Con él El interés Señores Oigan esto El interés De mucha gente De que no Se cuenten los votos Ponga el video que yo te mandé No es que Fulvio pasó Sino el video que yo te mandé Ahí están matándose En la Junta Central Electoral Y qué bueno que graben todo El delirio de la Junta No te llegó Bien Pues ponga el que usó Fulvio Se están matando en la Junta ¿Sabes por qué? Porque quieren decirle a la OE Cómo hacer la investigación Pero espérate un momentito Es que si hay un investigador Que se supone que es imparcial Que es un tercero Usted no puede bajarle línea a él Usted tiene que recibir de él No vamos a dejar pasar nada ¿Lo ve? Todo lo vamos a ver y a grabar ¿Lo ve? Pero qué bueno Todo Pero qué bueno Lo que ustedes ven En la parte derecha de su televisor Son la gente de la Fuerza del Pueblo Que lo que quieren es Montar un terror Ahí en la Junta Central Electoral Y anarquizarlo todo Anarquizarlo Dejen a la OE a trabajar Lo que queremos que se haga bien Dejen a la OE a trabajar Claro y diapas Que ellos son expertos en eso Ellos son expertos en eso Seguridad Al pueblo dominicano El día 15 de marzo Vaya a votar Y elija el candidato Que usted quiera El que usted entienda El que usted considere Que es más honesto Independientemente De en cuál parcela política esté Elija lo que usted considere Que es mejor para su pueblo Ahora que estamos En las municipales Lo que usted considere Que es mejor para su pueblo Y a usted nadie Lo va a coheccionar Ni a usted nadie Lo va a amedrentar Ni lo va a amenazar Vote por el que usted quiera Ahora Si usted votó por el PRM O por la Fuerza del Pueblo O por el PLD Los resultados que den De esas votaciones Es el resultado De la democracia dominicana Entonces usted tiene que aceptarlo Porque esas son las reglas del juego Muchísimas gracias Geryan Vamos a nosotros Ahora A continuar con el Whatsapp Y lo que nos dice la gente Iniciamos con el licenciado Flores Que dice Saludos Lo de la gran cantidad de vehículos Es porque el único humano Que en vez de dos pies Nace con dos rueditas Es el dominicano Pero no es porque tengamos La capacidad de tener vehículos Que a propósito Nos cuesta el doble del precio Debido al abusivo cobro de impuesto La gasolina más cara De América Latina Luis Antigua dice lo siguiente Buenos días Geryan Tú tienes que expresar tus ideas Que el pueblo esté a tu favor Ah que debes expresar la idea Que la gente esté a tu favor Dice él Lleva una ignorancia Como esos viejos funcionarios Que tiene dañino Mentira Así Lado Así no sé Despídete Porque se van De esta no tienen escapatoria Manuel García Dice lo siguiente Pues yo no estoy en el gobierno No tengo que despedirme Buen día mis hermanos Por favor Mantengan la cordura Ustedes son programa Sean portadores de paz Estamos hasta el cuello de conflicto En todos sentidos Por favor Gracias Bendiciones A todo el equipo Dice Negro Brons Desde Nueva York Dice Me gustaría que en el programa Cada comunicador Represente menos su partido Porque ya se están viendo Como bocina de los partidos Y eso trae mucha controversia Entre ustedes Y nosotros Negro Negro yo soy bocina del mío Y nosotros los televidentes Queremos lo mejor de ustedes Sí Atentamente el negro del Bronx María Durán Dice lo siguiente Desde Queens Bueno si salen de ese Bueno si salen de ese gobierno Es lo mejor que les puede pasar Porque tienen un deterioro internacional Una república súper endeudada Pero el pueblo es el malo Masoquista Que va a otras elecciones Con esa trapo de junta Que es un cuadro político Corrupto del PLD Oh my god Dice ella Desde Queens María Alberto Cabrera Nos manda este vídeo Gracias Alberto Pedro Mejía Salsa Saca eso del aire ¿Qué es lo que dice? No Pedro dice Donde el PRM gane No hay fraude Donde pierda Sí Dígame a quién le creo Dice Rigo García Desde New York En relación a la pregunta Del día Ah no Él hace referencia De buenos días No acepten nada electrónico En las elecciones Ahí está el maco Ahí tienen el truco Dice Es con boleta Que va la vaina ahora 4635 Dice No hay peor ciego Que el que no quiere ver Así está Yerjan La realidad No se esconde Tan fácil Por razón Todo sale a la flota Todo sale a flota Ok Dice Juan Isidro Aquí hay familias Que tienen tres vehículos Y no tienen casa Ah bueno Y que usted quiere Que el gobierno vaya Y les regalen la casa Y con los vehículos Lo que tenemos que hacer Es organizarnos Muchísimas gracias A toda la gente Que nos escriba Todo el que estuvo Con nosotros Esto es de mañana Mañana estaremos nuevamente Él está bebiendo romo En las esquinas Feliz día A todos Y viajando para el sol Un gran equitativo A las riquezas